Esto es la primera U. Vamos hacia la segunda U. Esto es el baño. Aquí una habitación de trabajo. Las baterías. El equipo de transformación eléctrica. El invernadero interno para reciclar las aguas grises. Esto es la tercera U. Una habitación. También con su clarebolla. Y la cuarta U. Otra habitación. El sistema de las claraboyas. Es muy sencillo. Se cierra. Y se abre solo.